El cuidador del lugar es un predio donde se encuentran los vehículos secuestrados municipales. Observa a dos personas que ingresan al sector donde están los vehículos, obviamente con intenciones de sustraer autopartes de lo que está secuestrado. Da aviso inmediatamente a la policía, llega personal policial al lugar, primero habla con el sereno, le informa por dónde los había visto, y cuando están realizando la inspección del lugar observa que uno de ellos salta por sobre el paredón con intenciones de huir por calle Chile. Inmediatamente es interceptado y ahí se logra la prensión de Nahuel Fernández, de 22 años, quien queda imputado por el delito de tentativa de hurto. ¿Esta persona tenía algún tipo de antecedente? No, no lo contamos con antecedentes acá en la dependencia, por lo menos antecedentes policiales. Una vez que ustedes lo interceptan, ¿se mostró, se resistió en algún momento? No, no, en ningún momento se resistió inmediatamente, acató la orden policial y fue trasladado acá a la comisaría. ¿Con qué fin se roban estas autopartes? Con la intención de robar las autopartes o para vehículos propios o para revenderlas en el mercado negro. ¿Se ha visto antecedentes en ese lugar puntual que se haya robado en algún otro momento? No, no, se ha hecho gran cantidad de aprehensiones de personas que se los observa dentro de los depósitos judiciales intentando sustraer autopartes de los autos y de las motos también de los depósitos municipales. ¿Este chico estaba solo o actuaba con alguien más? En principio, el cuidador del lugar observó a dos personas, pero de la inspección dentro del predio, como en los alrededores, solamente se encontró uno solo.